muy importantes. Si el hombre y la mujer tienen la mente que es imposible el progreso y el desarrollo, es porque hacemos las cosas. Siempre lo mismo, lo mismo. No, tenemos que participar en las diferentes actividades para que nosotros tengamos el conocimiento tal de lo que la compañera desarrolló el tema en lo que se refiere, en lo que es los derechos. Muchas, muchas mujeres hoy en día, sinceramente, no vayamos muy lejos. Yo he trabajado en diferentes lugares y me he dado cuenta que la mujer la bomba en la espalda, fumigando el progreso. Que la mujer cortando al verga china, el niño en la espalda. Haciendo el gran sacrificio de sacar adelante a nuestros hijos de ellos. Muchas de las veces el hombre, como que no llegara a entender únicamente, está como capataz. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar al día. Todos los temas que fueron desarrollando, creo que se habló en una forma generalizada. Si se enfoca, se desarrolla, artículo por artículo, creo que vamos a ir entendiendo. Creo que ese es un trabajo, un reto muy grande, que vamos a coordinar, ¿verdad?, para poder entender dónde nosotros tenemos que estar, hasta dónde, para que nosotros podamos llevar a cabo las cosas como debe ser. Nuestras felicitaciones, queremos que en la próxima, no solo el grupito que tenemos acá, sino más bien queremos el grupo cada día más. El problema de nosotros es que mi trabajo y siempre, mi trabajo y siempre, nosotros estamos ahí y nunca hacemos desarrollar en nosotros mismos las grandes habilidades, los grandes talentos que la mujer tiene. La mujer hay que valorizar. Eso es lo que estábamos nosotros comentando con alguien, tempranito está preparando el desayuno, sale a trabajar, regresa ya pensando en el almuerzo. Después de esto ya viene la cena y todo el tiempo trabajando y trabajando y mientras que el hombre únicamente sale a trabajar, regresa, descansa, mira televisión, ni comida. Muy exigente. No solo en la familia, sino más bien en los diferentes lugares donde nosotros vayamos, donde nosotros participamos, debemos de aprender nuestros derechos. Hasta dónde nosotros tenemos que ir conociendo y eso es algo muy importante para que nosotros ahí sí podamos abrir un poco más nuestros ojos y podamos caminar y podamos trazar nuestras metas, podamos trazar nuestros retos más grandes que quizás aún tenemos ese miedo, pero conociendo nuestros derechos, eso nos hace a caminar y estar más seguros de lo que nosotros hacemos. Felicitaciones a cada uno de ustedes, al equipo de trabajo todos los que estamos aquí y que en una próxima estemos, si Dios lo permite. Buenas tardes y mucho gusto.